Si quieres esperar ¿Para que pueda cantar de una canción a ti? Tengo que confesar Eso no pasará Ya no quiero intentar Pues me aburriste con tu forma de pensar No me arreglaré ¿Y qué puedes ir a ver? Me vas a hartar Con esos ojos tan capés Y esa sonrisa que no aporta nada Vas a llorar Perdón por no creer que sí Pero es que necesito más para mí Ya no podía esperar Necesita bancar Comer tus labios y tu boquita Callar Tú y yo es igual error Dice el calculador Nuestro futuro No se encuentra en una flor No se encuentra en una flor Ya no me arriesgaré No se encuentra en una flor ¡Vamos a matar! Con esos ojos tan capaces Y esa sonrisa que me aporta nada más A llorar Perdón por no quererte así Pero es que necesito más Pero es que necesito más para mí ¡Suscríbete al canal!